buenas a todos y bienvenidos una vez más a crypto universe y hoy vamos a hablar del airdrop de metis y no es un airdrop al uso como tal que llueven tokens pero van a darlo en forma de incentivos porque por usar su red por usar una actualización que van a implementar entonces primero va a salir en la testnet la vamos a ir probando y por probarla nos van a dar una serie de puntos vale que después se van a traducir en incentivos así que quédate hasta el final de este vídeo porque te voy a explicar paso a paso todo lo que tienes que hacer para aplicar a este programa de incentivos de metis así que empezamos bueno metis como sabéis sigue desbocado es el único activo que está subiendo tanto estos días desde que se anunció esta propuesta de que iban a implementar una actualización en la red principal de metis primero va a salir en la testnet y de eso se trata este vídeo de hoy vale vamos a ir paso a paso de cómo podemos aplicar para estos revenue hace unos días salía la propuesta en la dao vale para descentralizar el secuenciador y activar la comunidad de test porque los desarrolladores antes de actualizar la red lo que quieren es probarla y nos van a dar incentivos por probar la red aquí nos explica un poco de qué va el tema vale yo me lo he traducido aquí en chat y pt para algo está chat y pt y os lo voy a resumir así rápidamente por encima encima dice el propósito de esta propuesta es descentralizar adecuadamente la infraestructura del secuenciador implementada en testnet y activar las pruebas comunitarias para ayudar a los desarrolladores de metis a realizar pruebas de estrés en la nueva arquitectura aquí no se nos dice un poco los antecedentes de los roll ups los problemas que tienen y nos dice que a finales de 2024 metis lanzará un sistema de prueba de conocimiento cero descentralizado esto mejorará la seguridad la descentralización y acortará el tiempo de finalización que ha sido históricamente el principal problema para los optimistic roll ups o sea para todas las l2 que utilizan el sistema de roll ups como es metis pero volvamos a enero metis está a punto de lanzar el primer secuenciador descentralizado esto eliminará el único punto de falla que todas las capas 2 de ecidium están actualmente sujetas y permitirá mayor resistencia a la censura vitalidad 24 7 mayor seguridad participación en ingresos que es lo que nos gusta y luego nos dice que es un momento emocionante bla 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 aquí nos explica dónde podemos hacer uso de la testnet que será en lictech status finance midas netswap humus lictech y aquí nos dice que será por un sistema de puntos vale vale bueno pasamos al lío y como participo josh como participo explícamelo por favor quiero participar ya vale pues lo primero que tenemos que hacer es irnos a su disco lo podemos encontrar en su página oficial en metis punto y bajamos abajo y nos vamos a su disco vale desde aquí una vez dentro de su disco y habiendo hecho el proceso para que te admitan que tienes que hacer unos pequeños captchas pues nos vamos abajo a donde pone fauset vamos a buscar el fauset a ver dónde está actualmente parece que se ha caído según leo por aquí pero debería de aparecer en unos momentos vale estoy leyendo por aquí que dicen que que se ha caído el servidor de fauset bueno todas formas simplemente debe de aparecer aquí el servidor de fauset vale yo lo he reclamado esta mañana y tiene este icono vale este icono rojo está por esta parte se ha caído el servidor de fauset según dicen aquí pero volverá vale volverá entonces cuando vuelva pues tenemos que entrar ahí poner esto escribir fauset vale escribir fauset y pegar tu dirección tu wallet vale detrás pero dentro del grupo de fauset después de eso tenemos que añadir nuestra red se polia dentro de meta más nos vamos para ello nos vamos a meta más que nos vamos a agregar red vale nos vamos a redes y le daríamos a agregar red yo la tengo ya agregada es esta de aquí y simplemente tenéis que copiar todo esto nombre de la red se polia https se polia punto rpc metis de box punto link barra el identificador de cadena 59 901 y el símbolo de moneda te metis le dais agregar aquí ponéis el explorador vale os voy a dejar un enlace en la descripción donde podéis copiarlo todo exactamente igual de todas formas dentro del servidor de discos si buscáis rpc os va a salir vale os va a salir la red de se polia aquí la tenéis mirando vale el identificador de cadena el explorador simplemente tenéis que copiar todo esto y pegarlo dentro de meta más y a partir de hoy y mañana ya van a lanzar los tokens de las fauset vale cuando hemos reclamado los tokens en el fauset nos deberían aparecer aquí vale de todas formas hoy aún no los han mandado seguramente a última hora de hoy empezarán a mandar los tokens vale para poder usarlos en los sitios que hemos hablado antes en net swap en metis finance en todos estos sitios que hemos visto antes vale entre this finance midas net swap humus league tex vale todos estos aquí vamos a poder interactuar con la red y de qué se trata pues se trata de interactuar lo más posible con la red o sea crear pulse lp meter liquidez en algún pool hacer trading intercambiar hacer suaves por otra por otro token usar los bridge pasar tokens de a otras direcciones hacer todo vale usar dentro de estas plataformas pues intentar interactuar lo máximo posible y bueno y así acumularemos puntos para que cuando llegue la lluvia de incentivos nos caiga algo vale en forma de incentivos evidentemente pues serán como en forma de tokens de metis no es un airdrop al uso ya os lo he dicho es un tema de recompensas por ayudar a los desarrolladores a probar la red antes de que hagan la actualización en la mainnet hasta aquí el vídeo de hoy si tenéis alguna duda dejarme en los comentarios lo que queráis pasaros por el grupo de telegram porque allí os lo vamos a solucionar muy muy rápido vale deja un like si te ha gustado el vídeo suscríbete al canal si no estás suscrito y pásate por nuestro grupo de telegram y lo que digo siempre sed buenos sed felices invertir con cabeza y nos vemos en un próximo vídeo así que hasta la próxima